Gracias, presidenta. ¿Cuáles son los motivos por los que la Junta de Castilla y León aún no ha elaborado los planes de calidad de mejora del aire? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Señora presidenta, señoría, la Junta de Castilla y León ha impulsado la elaboración del plan de mejora de la calidad del aire cuando se ha producido el supuesto hecho legal para hacerlo, que es en el caso del ozono. Y está, puntualmente, llevando a cabo un trabajo extraordinario con otras comunidades y con el Estado para acabar ese plan nacional de ozono. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Chávez Muñoz. Señor consejero, usted una vez más habla de un plan nacional, pero parece que sobre los planes autonómicos, al menos la primera noticia que tenemos sobre esto, y es que sabe usted perfectamente que este tema lo están haciendo mal. Es más, sabe que con este tema hasta ahora han estado fuera de la ley. La Directiva Europea Marco 9662 lo deja muy claro. También la Directiva Europea 200850. Ambas obligan a hacer estos planes de calidad del aire. Pero es que la ley 34.2007, de 15 de noviembre, en sus artículos 5.2, 5.3 y 10.1, dice meridianamente claro que las comunidades deberán realizar estos planes. También el Real Decreto 102.2011, de 28 de enero, en su artículo 3.3, abunda en este sentido. Pero gracias a ustedes, hasta hoy estamos fuera de la ley. Yo no sé exactamente muy bien por qué. No vale la excusa de que la contaminación es una cuestión que afecta a toda España. Por supuesto que sí. Y no vale que Rajoy va a hacer un plan para todo el país. Y digo que no vale porque de este modo hubiesen tratado este tema en la conferencia de presidentes. Y no lo han tratado. No sé a qué están esperando. No sé si a lo mejor están esperando a que venga Trump con las rebajas y así lo mismo no tienen que hacer ningún plan. Según el Registro Nacional de Emisiones de CO2, en 2015 Castilla y León fue la tercera comunidad autónoma que más gases de efecto invernadero emitió, el 10% del total. Pero en emisiones por habitante fue la segunda. 13,3 toneladas por habitante en un solo año. ¿Sabe lo que son 13 toneladas? 13 toneladas son lo que pesa un camión portacoches. Es como si a finales de 2015 cada habitante de Castilla y León hubiese cargado con un camión a sus espaldas. Solo que esto se respira y va directamente a los pulmones. Endesa, gas natural fenosa. Las cementeras Tudela, Cosmos, Portland fueron las principales responsables según el Registro Nacional de Emisiones de CO2. Luego viene también la contaminación por tráfico. En 2013 la Organización Mundial de la Salud incluyó esta contaminación como la primera causa de cáncer, alergias, asmas, etc. ¿Y sabe cuánto nos gastamos según la OCTE en 2010 en tratar estas enfermedades? El 2,8% del PIB. La ley nos obliga precisamente a hacer estos planes para evitar los contaminantes, para evitar también los costes económicos y, por supuesto, para evitarle el daño a la salud de la población. En 2015, 25.000 personas murieron en España, según los estudios de salud, por este motivo. ¿Sabe cuántas personas murieron por accidentes de tráfico? 1.100. ¿Vamos a seguir mirando para otro lado? En 2015, cuatro zonas de nuestra comunidad, según datos de su propia consejería, rebasaron los límites legales de ozono. Palencia, Segovia, Muriel de la Fuente y el Valle del Tietar. Valladolid superó en el trienio 14-16 el objetivo legal de ozono, todo según datos de su propia consejería. Y el pasado 28 de diciembre, incluso el defensor del pueblo decidió actuar de oficio contra León, precisamente por problemas de contaminación y no tener estos planes elaborados. Pero es que Burgos, Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Guardo, Soria, Medina del Campo, Salamanca y Ponferrada superan habitualmente también algunos de estos niveles saludables de contaminación. Y todo según sus datos de la propia consejería. Por tanto, por favor, díganos cuándo va a hacer los planes autonómicos, porque es algo urgente, porque la salud de las personas está en peligro, como usted bien sabe. Gracias. Para un turno de lúplica, el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Una cosa que me agrada y otra cosa que me preocupa. Me agrada que regrese a usted la transparencia de la Junta, que recoge los datos y los descarga con toda claridad en nuestra página web, donde están todos los datos de calidad y medicina ambiental. Y me preocupa que usted parece que quiere cerrar las térmicas de Castilla y León y parece que quiere cerrar las industrias de Castilla y León. Francamente, verdaderamente preocupante. Mire, usted maneja la legislación de forma parcial. Un plan de mejora de la calidad del aire es un documento jurídico que tiene que hacerse cuando hay un presupuesto de hecho jurídico que lo establece. Usted ha hablado de dos normas. La ley 34-2007 y el Real Decreto 102-2011, pero lo ha leído parcialmente. Porque el artículo 16 de la primera y el artículo 24 de la segunda dice que esos planes para la mejora de la calidad tendrán que producirse cuando se superen los valores objetivos de protección de la salud en las zonas o las agroalizaciones donde se produzca. Por lo tanto, no es una exigencia general de hacer planes. No, cuando se superen los valores. Pues mire, en los últimos siete años no se han superado ningún valor, a salvo del ozono que hablaremos ahora. Me permite hablar, estoy en mi turno. No se ha superado ningún valor de ningún contaminante que obligue a hacer estos planes. Eso quiere decir que, como es así, no hay que planificar. Claro que hay que planificar. Tenemos la estrategia de desarrollo sostenible y la estrategia de cambio climático que, junto con nuestra red de vigilancia de calidad del aire, introduce la vigilancia y las medidas de mejora de la calidad del aire. Esa es la configuración jurídica que tiene esto. Mire, no podemos elaborar un plan ahí donde no se dé el presupuesto de hecho jurídico para elaborarlo. Sí se ha dado, efectivamente, en el ozono, donde, como usted bien dice, ha obtenido los datos de nuestra página web. Ha habido una superación muy cercana al límite, pero ha habido una superación. Y lo que hemos hecho es que en la conferencia sectorial de medio ambiente en el año 2014, impulsamos en el grupo de trabajo de calidad del aire la realización de ese plan nacional. Fuimos impulsores y se puso en marcha el Ministerio de Pesca, Agricultura y Alimentación. Y ha hecho una contratación, un encargo al Comité, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas para investigar el ozono. Porque, ¿sabe por qué lo hemos hecho? Porque lo dice la propia norma. El Real Decreto dice que cuando las medidas que haya que adoptar para mejorar el aire no están dentro de las comunidades autónomas, sino fuera, hay que hacer un acuerdo coordinado, un plan coordinado con la Administración General del Estado y con las comunidades afectadas. Y, mire, es lo que hemos hecho. Porque sabe usted perfectamente, usted me dice, sabe, yo te lo digo, usted sabe perfectamente, que el ozono es muy particular porque donde están los precursores o, teóricamente, el origen de esos contaminantes no se produce el fenómeno del ozono. Se produce, a lo mejor, a cientos de kilómetros. Porque, efectivamente, está poco investigado científicamente. Y las medidas locales o los planes locales o de comunidad pueden no tener ninguna eficacia. Hay que hacer un plan nacional, que es el que hemos impulsado. En diciembre de 2015 se presentaron sus objetivos y líneas de actuación. En diciembre de 2016 los primeros trabajos y, por lo tanto, estamos en la senta. Por resumir, hemos cumplido estrictamente la norma, impulsando el plan de calidad supraautonómico en el caso del ozono y ningún otro, salvo las medidas de calidad de las estrategias, porque no estamos obligados a conformar la norma. Muchas gracias. 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 Gracias.